Hoy es viernes 17 de diciembre del año 2021. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Estoy dispuesta a dejar de tener este trastorno obsesivo compulsivo con los microbios. Estoy dispuesta a superar mi trauma. Espera un momentico, yo escribo. No, no, espera un momentico. Yo ni que escribí. ¿Usted piensa que escribo qué? Don Eurelio, el trastorno obsesivo compulsivo. Con los microbios. Pobrecito, no los dejas tener vida. Los mato, los mato. No, no, pobrecitos. En otra vida usted va a ser microbio y va a tener otra persona con búsqueda intensa persiguiéndola. O quizás ya pasó, quizás ya pasó. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero sanar mi trauma o no sé qué es, la falencia que tengo en el tema amoroso con pareja. Falencia, tema amoroso. ¿Qué ha pasado con tus relaciones? La verdad, he tenido relaciones bonitas, pero la mayoría ha terminado por situaciones que tienen que ver con brujería, don Aurelio. La verdad, Cata, en Chile existe demasiado lo que es la brujería. ¿Y por qué no se ganan las doctorías y son tan buenos para eso? Señale que no son buenos. De verdad, y la verdad que maldad, pero horrible, horrible, horrible. Siempre mis relaciones terminan por un tercero que hace cosas raras, las cuales afectan mi relación con la persona que me gusta o con la que estoy bien. He tenido que terminar relaciones como abruptamente porque la ex hizo algo o mi ex hizo algo o le hacen algo a alguien. De verdad que una de las relaciones que tuve muy importantes, mi mamá casi se murió por el trabajo que hicieron. Fue bastante fuerte esa etapa de mi vida, es horrible de hecho. Soy una mujer de mucha fe. ¿Mucha? Muy poquita fe. Muy poquita fe. No, Olga, es que usted tiene mucha fe. Si usted tuviera fe, creería en que Dios hizo el universo muy justo y todo se mueve según las leyes de Dios y no las leyes de humanos. Si tuviera tanta fe. Pero parece que aún la tiene. Ay, que tengo más fe yo que soy ateo. O quizás soy muy espiritual. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Mi relación con los demás. Soy una persona como muy... Soy muy saciable, muy alegre, pero me cuesta relacionarme o integrarme. De hecho, me pasa que en los trabajos me agarran mal a por ciertas cosas y genero eso. En la mayoría, no sé por qué, pero también me ha perjudicado mucho en los trabajos. Ah, y le estaba echando el culpa a la brujería. Pobre brujería, usted echando la culpa por todo. De milagro que no dijo que también le iba mal en los trabajos por la brujería. No, no, no. La verdad que no, en esa parte no. O quizás sí, no lo sé. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que eso. Yo creo que eso. O la manera de verme, de aprender a quererme más. A valorarme. Valorarme. Espérate, yo contesto el citófono porque tengo un daño eléctrico. Por eso tengo una luz aquí improvisada. A lo mejor fue que llevo el electricista. Pero un tico, hago pausa aquí. Sí. Sigamos grabando. Entonces, aprender a quererme más. Valorarme. Sí, valorarme. Sí, ¿qué más? Hace unos años atrás, de como los 17 a los 22, tuve problemas con la alimentación. Tuve un trastorno alimenticio. Fue bulimia y fue anorexia en primer grado, segundo grado. Hace años atrás. Por un año. Pero ya no. No, ya no. Ya no. Bueno, entonces vamos a cambiar algo que ya no está. Igual tengo obsesión con el tema del peso de una urexia. Ah, entonces sí tiene problemas con la alimentación. O sea, trato de no tenerlo. Claro, claro. Porque sé que mi mente a momentos como que me juega chueco. Quiero bajar, quiero adelgazar y compro, no sé, cremas o pastillas. No, 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 no. Las cremas no cierran la boca. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro, está que usted llena la boca de crema, sí. Ahí sí se lo creo. Puede ser, ¿eh? A qué le ensayo, a qué le ensayo, a ver si funciona. Voy a intentarlo. ¿Intentarlo o no? No, hágalo. Mi abuelo decía, no intentes 500 veces, hazlo una. Sí, usted me dice, Aurelio, lo intenté. Pero no lo hice, es que el que intenta no lo hace. Esta vez. No, dígame. Aurelio le prometo que me va a llenar la boca de crema. Aurelio le prometo que me va a llenar la boca de crema. La boca de crema es tan civil. No, 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 debe ser embustera, que ya sabemos que la chantilly no le rebaje el peso. Lo sube. Listo. Por eso tengo que valorarme y quererme. Me gustaría entender. Tengo ciertas habilidades. En mi familia nadie tiene dones especiales y yo los tengo desde pequeña. ¿Desde pequeña tengo? Por ejemplo, dones. Sí. Sé ver el tarot, nadie me enseñó, soy predictiva, a veces puedo usar la mente para, no sé, tratar de que una persona, si es violenta, calmarla, cambiarla. Tengo sueños premonitorios y sé cosas que, no sé, me preguntan, por ejemplo, cómo puedo bloquear una energía negativa, hace esto, aquello, y yo la verdad no sé de dónde sé todas esas cosas. No lo entiendo. Le preguntaba a mi papá si alguien de mi familia era especial y nadie, hasta el minuto nadie. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ricardo, así como está. Sí. Me gustaría entenderlo. Capaz en algún otro día fui algo, alguien especial. Fui quemada en la hoguera. No, ¿y ahora qué quiere que en esta vida la quememos? Pero como en la lluvia era la quemamos con cigarrillos. ¡No! No, por favor. Y como lo último, Aurelio, es una situación que cuando cierro los ojos, generalmente cuando me voy a dormir o cuando me quiero relajar y tengo los ojos cerrados, tengo una sensación como que me golpearan, como si me golpearan la cara, la cabeza. Es como que lo cierro y siento esa sensación inmediatamente y tengo que abrirlos. No sé por qué. Es como que lo cierro y siento como que me estuvieran golpeando, me hubieran golpeado. No, pero esos golpes no son graves. Si fueran graves, ya lo hubieran matado. Sí, yo creo que sí. Yo tendría toda la cara abollada. Imagínate, estaría llena de chichones. Oye, Anaí, ¿qué son ese par de cuernos que tienes? Te están poniendo los cachos, ¿no, don Aurelio? Es que a mí me golpean a veces. Tengo insomnio, muchos problemas para dormir, demasiado. No duermo, pienso, pienso. Siempre estoy tomando pastillas, pero más naturales, pero me cuesta mucho conciliar el sueño. Me ha pasado siempre, 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 siempre. Listo. Listo, vamos a ver qué logramos hacer. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¡Uh! ¡Se murió! Oiga, ¿cómo así que se murió? Mi tío Ernesto. Mi tío Ernesto es hermano de mi papá. Bueno, es como su tío, pero es como su hermano porque se criaron juntos. Él murió hace tres años y él me quería muchísimo, como yo a él. Ernesto. Listo. Ernesto. ¿Tienes rabias, enojos? ¿Resentimientos? ¡Mmm! ¿Ese es un... parece que sí? Sí. ¿Resentimientos? Sí, sí, sí. ¿Lo sacamos todos o algo? Sobre todo, saque todo, por favor. Bueno, ¿resentimientos con quién? Con la persona que hizo el trabajo y que mi mamá casi se me... se me muere. ¿Y cómo sabes quién hizo el trabajo? Entonces estuvo mal hecho, porque una persona que haga un trabajo bien hecho de brujería hace que quede incógnito, que no se sepa. Porque... lo dijo, lo dijo y dijo que iba a hacer algo más horrible y lo hizo. ¿Y a quién se lo dijo? Una mujer. A mi pareja en ese momento. Se lo dijo. ¿Y tu pareja se lo creyó? O sea, es que empezaron a pasar cosas muy extrañas. Pero antes... o sea, lo dijo después. Después de que pasó todo. Nosotros sospechábamos quién era. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Sin apellido? Ya ni me acuerdo el nombre, don Aurelio. Ah, imagínese. Tan importante en su vida, porque fue muy importante en su vida. Y ya ni me acuerdo. O sea, ¿sé quién es? No quiero, no quiero, no quiero, no, no, yo creo que lo hablé. ¿Qué? No, no, no. Listo. ¿Algo más? No. ¿Tiene pánico a las suegras? No, para nada. Listo. Terror a una escasez de hombres. Le tengo terror a lo paranormal. Mucho miedo a lo paranormal. Todo es normal. Solo que en la naturaleza hay cosas que nosotros no entendemos, no conocemos. Y decimos que es paranormal. Pero todo es normal. Todo lo creó ese dios en el que tú crees. Usted que es tan creyente y que tiene tanta fe. Suponía. Suponía. Eso me estoy dando cuenta que es fe de labios para afuera. Sí, sí, no, sí, totalmente. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Hago otra pausa en la película, en el video? Perfecto, no hay problema. Ya, Aurelia, estoy preparada. Bueno, entonces cierran los ojos, que ya lo has visto en los videos. Sí. Vamos a comenzar con ejercicio preparatorio. Comprobatorio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencilla. Ya te has dado cuenta de que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. ¿El tío Ernesto o tu mamá? Uno. Dos. Estoy en una playa con mi mejor amigo que viajó de Argentina a acá, a Chile. Fuimos a una playa que parece una isla, es maravilloso. Nos tomamos todo un día para que conociera, nos bañamos, nos reímos, tomamos sol, lo pasamos increíble. Ahora, mientras estás allí tan contenta, disfrutando esa playa, ve profunda a otro momento en tu vida. Uno, dos, otro momento, tres, cuatro, cinco. Estoy caminando a la clínica porque me van a hacer una endoscopía, porque estoy con vómitos y pálida, muy pálida. Desperté con el tubo en la garganta y fue horrible. Ya me lo quieren dejar sacar, me agarran de las manos. Estoy llorando porque no puedo respirar. Siento que me estoy muriendo. Sí, eso es cierto. Eso es cierto que te estás muriendo porque tu vida termina dentro de 54 años. Pero si no te tranquilizas, te vas a morir antes de tiempo. Entonces, relájate, tranquilízate, deja que los médicos hagan su trabajo. Ok, ok. Respira despacio, tranquila, calmada. Sí, es cierto que te estás muriendo, pero todavía no es. Faltan 54 años. Ok, ok. Despacio, tranquila, para que el médico pueda examinar. Eso es. Ya así dejas que el médico haga mejor su trabajo. Esperemos a que él termine. Sí, ¿sí ve? Ya se calmó. Ya el médico puede tranquilamente trabajar. Ya lo sacó. Ya, eso era todo. Ya él después trae los resultados. Ahora, mientras el doctor da los resultados, vamos a otro momento en tu vida. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estoy titulándome de cuarto medio. Me van a entregar el diploma de certificado de licenciatura media en la medicación de los profesores. ¿Y estás contenta? Muy contenta. Sientes alegría por todos los poros. Que salga hasta por las orejas. Sí, estoy muy feliz. Está mi papá, mi mamá. Están jóvenes, vigorosos, contentos. Sí, estoy muy feliz. Entonces, mientras disfrutas esa felicidad que te llena, te envuelve, te sale por las orejas, ve profunda otro momento en tu vida. Uno. Profunda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Soy más chiquitita. Soy... Creo que es Navidad. Porque hay... Como una comida. Mis hermanas están jugando. Hay un arbolito. Es chiquitito. Es muy chiquitito. Es como muy humilde todo. Están mis papás, mis hermanas. Y están abriendo unos ojos. Yo también. Es una muñeca placa y muy larga. Es hermosa, es rubia. Es lo que quería. Entonces, disfruta tu muñeca. Mientras juegas con tu muñeca, mientras la disfrutas, vas profunda a otro momento. En tu vida actual o una vida anterior, tú eres espíritu. Y puedes ir a otra época. A otro lugar. Otro cuerpo. Un arbolito. Un arbolito. Un arbolito. Ah, en una esquina afuera. Es tarde. Media tarde. ¿No? ¿Soy como a diez noches? ¿No? No estoy contemplando nada, pero siento como miro el hogar, una casa de madera, pero no logro verlo. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Cómo? Inés. ¿Inés y qué años en ese momento? ¿Es una época vieja? Una época vieja. ¿Y con quién vives Inés? Creo que es un hombre. También. Yo mayor. Alto. Paco. Soy como bastista y rechazo. Se llama Roberto. ¿Y si vives en el campo o en alguna ciudad? Es una ciudad, pero es como que el lugar estuviera vacío, muy tranquilo. Pero es una ciudad. Listo. ¿Tu salud es buena? Me siento tranquila. Me siento tranquila. Siento que estuviera acá, pero yo estoy mayor. A ver. Es una porción. Sí. ¿No? No. 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 Ya Inés ¿Y qué trabajas? ¿Qué haces? No, no trabajo No trabajo Como si estuviera viviendo Mi vejez Como muy tranquila No hago nada Oye, Inés, dices mi vejez Si es que ya estás viejita, ¿cuántos años tienes? Como 82 Ah, no, 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 sí Tienes toda la razón, 82 años Ya estás a punto de terminar tu vida Exacto, pero no tengo miedo Estoy como contemplándolo Pero si has vivido tu vida tranquila Buena, qué miedo vas a tener De irte otra vez Para la dimensión de la luz Entonces, Inés, vámonos para allá Termina ya esa vida Que quiero hacerte unas preguntas en la luz Ok, voy A la luz Ahora, Inés Te voy a leer algo que escribí con Anaí A ver qué le recomiendas en cada punto Tenía trastorno obsesivo compulsivo Con los pobres microbios ¿Qué le aconsejas? Que los deje vivir Eh, sí Estas son parte de nuestra vida Como las enfermedades también Exacto, son parte de nuestra vida Conviven también en nuestros cuerpos Somos universos de vida Podría decirle que Que si tiene miedo De comer Y que piensa que le va a pasar algo Que no sé Porque eso parece que ella tiene Siento que Que tiene algo Como grabado en la cabeza O por un miedo que tuvo Y quedó con este trastorno Entonces vamos Tiene miedo de que le entre un microbio Entonces, Inés Vamos a retirarle eso Para que Anaí empiece vida nueva hoy Y disfrute esos 54 años de vida que le faltan Entonces cambia en la mente Lo que haya que cambiar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza todo lo que haya que armonizar Ajustarle la mente a Anaí Para que ahora quede una mente de gozo De disfrute De tranquilidad De microbios Si no fuera por los microbios No existirían los microscopios Y usted se imagina Que sería de los científicos Sin los microscopios Eso se le debemos a los microbios ¿Me puedo decir algo a Anaí? Pues claro, dile todo Lo que sea necesario y suficiente Para que ella viva tranquila A partir de hoy Me dio pena Me dio pena esto Tengo mucho miedo Me transmite Uf, yo estaba tan tranquila Wow Siento Que sufre ella Con esto Que tiene Y que hoy termina Porque se lo retiras Puede que el llorar Sea por todo lo que sufrió O ha sufrido Entonces comencemos por ahí Inés Que ella se desahogue Que llore toda esa tristeza Que tiene acumulada Que llore con ganas Como lloran los niños El niño llora Se desahoga Y ya queda tranquila Entonces empecemos por ahí Inés Que llore esa niña interior Y que llore como una niña Con ganas Que libere esa emoción reprimida Es que siento que tiene daño Con esta cosa Y le hace daño Mucho daño Tiene miedo Siempre tiene miedo Come Se lava No pasa nada Si No sé Si no te lavas las manos Si no lavas el celular No pasa nada Son cosas tuyas De tu cabecita Siento como sufre Su ser En esta vida Que tienes Inés Con cuantos abrazos Crees tú Que le retiras eso Va mucho Entonces empieza a abrazarla Empieza Y según como nos vaya La sigues abrazando más O es suficiente Entonces mientras tú la abrazas Inés Yo tomo café Envíale unos abrazos Bien poderosos Ok Y que ella llore Que ella se desahogue Con esos abrazos Que esa niña interior Que tiene llore Que fuerte Me está calmando Sigue Sigue La abrazando Ajax Envíale Ajax Envíale Ya la veo mucho más tranquila Inés Sí, está tranquila Está muy tranquila Entonces, cámbiale en la mente Todo lo que le tengas que cambiar Para que a partir de hoy se comporte Amistosa con los microbios Que conviva con los microbios Es que todos tenemos derecho a convivir en este planeta ¿Quién dijo que los humanos Fueron los primeros que llegaron? Antes de que hubiera humanos En este planeta estaban los microbios Eso es verdad Entonces nosotros fuimos los que llegamos A ocupar su espacio Entonces Eso, programala para que aprenda a convivir Con esos otros congéneres Nuestros, terrícolas Porque los microbios también son terrícolas ¿Me quiere explicar algo? Explícaselo Me dice que ella era mi hermano Pasó un suceso en su vida en el 2008 Y que desde ahí está con esto Desde ese día ¿Y qué fue lo que sucedió en ese día? Se hizo Se hizo Se hizo una endoscopía Y despertó La anestesia no No duró Lo que tenía que durar Ella despertó Dice que Está calmada Igual me lo está contando bien Se despertó La endoscopía Bruscamente Y Se quiso sacar El El tubo Y no la dejaron La agarraron Ella lloraba No respiraba Le dijeron que aguantara un poco más Que aguantara un poco más Cuando Le sacan el tubo Al ver que era tan largo Que no estaba en su cuerpo Eso la dejó así Y como estaba Bajo O sea El efecto de la De la Anestesia De la anestesia Dice que Que quiso decirles Muy enojada Que La rabia que tenía Porque La anestesia no había sido suficiente Que Ella salió de esta habitación Molesta Pero Con la anestesia No podía hablar Y se Se fue con rabia De ahí Con mucha rabia Listo Inés Y no pudo hacer nada Inés Empecemos a reparar eso Por partes Primero Que se desahogue esa rabia Que Los mande En fin Que diga Toda La vulgaridad Lo que quiera decir Para que se desahogue Empecemos por ahí Inés Que diga Todas las que se sepa La grande La chiquita Y la intermedia ¿Cómo puede ser posible Que no controlen un examen O No sé Si fue culpa mía o no Pero ¿Por qué no? No sé No me pusieron La anestesia No lo hicieron De otra manera ¿Por qué ¿Por qué Tuve que pasar Por esa situación Tan horrible? ¿Por qué Tuve que Sufrir Tanto ¿Por qué Tuve que Llorar Así? ¿Por qué ¿Por qué Me obligaron A seguir Con eso? ¿Por qué No me lo sacaron Inmediatamente? ¿Cómo tan Inem? ¿Cómo tan Inútiles? ¿Cómo tan Idiotas? Eso Que se desahogue Por completo Inés Que diga Todas las Que se sepa Me da rabia Me da pena Porque fue culpa De ellos Y yo quedé Con esto Yo después No fui la misma Nunca más Nunca más Porque a mí Porque a mí Estaba caliente Listo Inés Entonces vamos Al punto 2 Hay que volver Otra vez Al momento Del tubo Y hay que hacer El cierre bien Para que las energías Se cierren bien Lo que se tenga Que cerrar ahí En el cuerpo De Anaí Entonces Inés Regresa La Espiritual Igualmente A ese momento Y haces El cierre Como debe ser Haces El proceso Como debe ser Que la anestesia Haga su trabajo Necesitamos reparar Eso también Anaí Inés Hazlo La llevo Si llévalo Otra vez Sale al quirófano Y esperan Los tiempos Que haya que esperar Bueno Está esperando Su turno Con su mamá Y con su Pareja La llaman Está Entrando A una habitación Hay una camilla Le dicen que Le van a colocar Una inyección Que es una anestesia Y que Todo va a salir bien Ok Ahí ya toma Lugar en la camilla Cuenta Hacia atrás Está quedándose Dormida Yo puedo ver el proceso Desde afuera O tengo que estar ahí No lo puedes ver Desde afuera Para poder Nosotros saber Cuando ya termine El proceso Allí en el quirófano La van Ya Se durmió La van a entubar Es un tubo Bastante Largo Ella no siente nada No siente nada 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 Están haciendo Su trabajo Con un monitor Están buscando Van pasando Van pasando Los minutos Están Terminando Pasaron Dos minutos Sigue dormida Sacaron El tubo Van a Proceder A despertarla No despertó En ningún momento Ella Terminó Su proceso Como corresponde La está moviendo Entra Dormida Aciona Responde La pasan A una habitación Donde la van A dejar Unos minutos Para que Se pueda Ir a su casa Está con Con la mamá Está con la acompañante Pareja Hasta afuera Muy bien Inés Ahora esperemos A que La van a Recuperse La van A sacar Anaí ¿Cómo te fue? Sabiendo que te fue Te fue un bien ¿Estás agradecida Con los médicos? Sí Estoy muy agradecida Porque Después Algo Que Tuve miedo Y Salió Todo bien No Sentí nada No es que Todo salió Muy bien No Ya me di cuenta Que todo salió Muy bien Ya había pasado Entonces Inés Retírale Aquella cosita Que tú y yo Sabemos que es Relacionada Con los microbios Ni siquiera Mencionemos eso Retírselo Ok Anaí Quiero que vuelvas A la normalidad Ya saliste de esto No pasó nada Todo salió bien Necesito Que sigas tu vida normal Que En ese 2008 Tu vida No cambió Todo salió bien Igual Listo Ahora Inés Vamos a otro punto La parte afectiva La parte romántica El dios griego Cupido Usted me entiende Inés De que estoy hablando Ajá Te hago varias preguntas Anaí ¿Es fea O es linda? Es atractiva Listo ¿Es inteligente O es tonta? Muy inteligente Entonces dígaselo Subamosle la autoestima Lo más que puedas Dile eso que estás Mencionando Ok Miren ahí Usted Es una persona Muy bonita Es atractiva Es muy inteligente Usted es una persona Muy resolutiva Muy práctica Usted Es muy amable Usted Tiene Un ángel Usted 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 Cae bien Usted Llega De sangre Atenta Amorosa Con que le digas Que es argentina Ella entiende Que vale mucho Usted es argentina Mujer Eso Ya con eso Le dijiste todo Exacto Bueno Inés ¿Qué más le aconsejas Para que el tema amoroso Funcione? La pones bien sexy Bien romántica Bien coqueta La verdad Creo que Que Es un poco inmadura En este aspecto Entonces dale una clasecita Rápida Para que madure Mientras yo tomo café Tú la sometes A un curso ultra rápido Ya Anaí Usted tiene una parte Muy madura Y una parte muy inmadura En la parte inmadura Usted se cae Ya Y si usted Mire Por ser así A usted No la quieren O a usted La rechazan Usted Maní A usted Le tiene que importar Nada Usted vale muchísimo Muchísimo ¿Ya? Si ese hombre se la perdió Bueno pues Que se amaneje Ser avance Avance Porque El día que le llegue El amor real Que no Que obviamente le va a pasar Como a todos nos pasa Ese hombre Ese hombre la va a querer A usted Sea inmadura Sea madura Sea como sea Tiene que Que sentirse menos No No Y si usted es inmadura Porque tiene una niña Muy Muy Porque claro Lo que pasa Don Aurelio Es que ella no ha sido mamá Entonces Pues Cuando uno es mamá Como yo Por ejemplo Uno Vive Y ve las cosas Desde otro punto de vista Ajá Por ejemplo Ella 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 no tiene gastos Ella Solo piensa en ella En cambio Cuando uno ha sido mamá Tiene que pensar En la casa Que la comida Que la luz Que el agua Que la ropa Entonces Uno Madura Lo ve de otra manera Y como ella no ha sido mamá Y es lógico Que tenga ese lado inmaduro Yo creo que está bien Que lo tenga Ahora Que a ella No la No sé Porque la encuentran inmadura No la quieran No creo que sea un motivo Para que ella se sienta menos Listo Chúbele la autoestima Entonces bien Bien alto Muéstrale todas las fortalezas Todas las cualidades Que tiene Es una mujer Hecha y derecha Una mujer Que sabe lo que quiere Es una mujer guapa Es una mujer inteligente Es una mujer atractiva Es una mujer Que yo creo que Donde camina Miradas hay Esa mujer Esa frase No la conocí a Inés Donde camina Miradas hay Esa fue que tú Te la inventaste Inés Es que yo creo que Que a ella le pasa A ella le pasa Ella ha tenido Quizá momentos Duros En la vida Y quizá Tendríamos que entrar A ver el tema Como Con sus papás ¿No? O su papá La figura paterna Que pasa ahí Está con el papá Por ahí Por eso Ella es tan así No sé O tan perfeccionista Porque es perfeccionista Es perfeccionista Y nadie es perfecto Nadie Nadie es perfecto Ni Dios Fue perfecto Exactamente Entonces Quizá Usted Anaí Le está buscando Muchas cosas A muchas O a una persona Quiere cosas Y todos somos Como somos ¿No? Entonces si usted no quiere Alguien como es Mejor déjela Y si usted no la quiere Como es Que le ignoren Que siga sus caminos A veces creo que da miedo Su personalidad Con algunos muchachos Ella es como muy Muy independiente Muy power Va a conseguir cosas Que obviamente le han costado Pero va a tener cosas Que quizá Una pareja de su edad No la tiene O quizá De más edad Tampoco la tiene Entonces genera miedo Genera Pero bueno Si se asustan Que se vayan ¿Qué más? Eso No era Simplemente no era Que siga su camino Exacto Que siga su camino Pero usted hace valer Y si usted Bueno Le da pena Le va a durar poquito Mi hija Usted tiene Tiene arrastre Dele Dele Bueno Anaí también me dijo Que le costaba Un poquito relacionarse Socialmente Con los compañeros De trabajo Con las otras personas ¿Qué le aconsejas ahí? Que le aconsejaría Que Que obviamente Tenga cuidado Con algunas personas Pero con otras no Que si por ejemplo A ella le cuesta Relacionarse Con alguien Porque no sé Porque la persona No le dio buenas fines Bueno Que no lo haga No tiene que sentirse Obrigada A relacionarse Con todo el mundo Tampoco Y tampoco Se preocupe Tanto del que dirán O de que piensan de ella Y ella está siempre Muy pendiente De que piensan de ella Eso para que Que más va Que siga su camino Creo que Creo que tiene miedo Al rechazo Don Aurelio Y se lo puede retirar Luisa Inés De una vez Totalmente De una vez Para que ya empiece Vida nueva Para que disfrute Esos 54 Que le faltan Miren ahí Si usted A usted la rechazan A usted no la quieren Lo le vuelvo a repetir No le importe La gente que a usted No la quiere La gente que a usted La rechaza Es gente que no Tiene que estar En su vida Ni en su camino Usted sea corteza Salude Pero que no le importe Haga su vida Haga siga su camino No somos moneditas Bueno No somos moneditas De oro Para caerle bien A todo el mundo No es necesario Caerle bien A todo el mundo No es necesario La aprobación De todo el mundo Si con que usted Se apruebe Y a usted le va Se lee Muy bien Me parece Eso que le estás diciendo Así que ya tengo Escribida Y con respecto A todas esas células Que ya tiene En su cuerpo Células Células que tienen Que alimentar Células que tienen Que vivir Y lógico Dependen de lo que Ella decida Comer o no comer Si ella decide Vomitar Si ella decide No comer ¿Quiénes van a sufrir? Todos esos montones Millones de células Que hay en ese cuerpo Bonito Entonces que ella No decida Por esas células Que no las ponga A aguantar hambre Porque con el vómito Lo que pasa Es que está Lanzando al exterior El alimento El nutriente Que necesitan Esos seres Porque son seres Exacto A ver Esta niña Tuvo Algún Problema Con Con eso Pues parece Que lo hubiera tenido Inés Porque ella tuvo Bulimia Y tuvo Anorexia Oh Y esa Esa es Disculpe mi ignorancia Don Aurelio Esa es la La enfermedad De que Vomita Si es que No entienden Que el organismo Necesita nutrirse Y que ese organismo Ese cuerpo Es prestado En el caso De Anahí Lo tiene que regresar Otra vez A Pachamama Dentro de 54 años A la tierra Ah no Entonces a esta niña Hay que decirle Las cosas Como son ¿Puedo? Claro Díselas Como son Me estoy Me estoy Como un poco Molestando Con ella Estoy como Un poco Molesta Porque he tenido Que decirle Muchas cosas Y Sabe que siento También Que quizá ella No sé O se aísla O O O no Escucha O los consejos No los tiene Quizá De sus padres De sus hermanas De alguna amiga Porque ¿Cómo Puede ser eso Posible ¿No? Don Aurelio ¿Usted qué piensa? Sí Yo estoy De acuerdo Contigo Inés Que eso No debiera Ser posible Pero si lo fue Pero hay que Hay que cambiarlo Hay que guiarlo Vamos Vamos A ver Mija Mire Que usted Tuvo ese problema Fue porque Usted Tenía inseguridades Porque a usted Le importa El que dirán Y eso ya se acabó El que dirán Se mata A usted Lo que le tiene Que importar Es lo que Piensa usted De usted A ver Mire mi hijita Uno Para estar sano Para no tener Enfermedades Tiene que alimentarse bien Usted tuvo problemas De bulimia De bulimia Y anorexia Ya Lo tuvo Ya lo superó Ya lo pasó Ahora usted Quierase mucho Cuídese mucho No coma tampoco En exceso Tampoco Coma poquito Trate de comer Sanito De comer Porque tiene que alimentarse Ya Para mantener Como dijo No bro Ese cuerpo Bonito Ya Si quiere Bajar de peso Haga ejercicio Haga No sé Medite Haga yoga Haga algo Que le ayude Pero no Basta Basta Porque el que dirán Que como me No Usted Si quiere estar bien Hágalo por usted Deje de estar Escuchando tonteras De los demás Estamos de acuerdo Inés En todo lo que le estás diciendo Entonces voy al punto siguiente Quiero aprender a quererme A valorarme Dale unas lecciones Como me quiero yo misma Como me valoro Bueno Yo a mis 82 años Uff Mi niña A ver Usted se quiere Y se valora Cuidando Usted se quiere Y se valora No haciéndose daño No haciéndose daño Ya Póngase bonita Arreglese el pelito Víctase bonita Comprese roquita Para usted Como no tiene hijos Pues Uff Aproveche Ya Inés Inés Me estás Cuide su cuerpo Cuide su Inés Me estás cayendo bien Inés Tú como que fuiste Bueno pues ahora Aurelio Es que a mi edad Eso te iba a decir Tú como que fuiste psicóloga Me encanta Yo Yo sí Creo que sí Porque De hecho ella Anaí Tiene Algo de eso Y si yo fui Una vida pasada De ella Creo que Que sí Sí tengo que haber sido Psicóloga De mi tiempo Bueno don Aurelio Yo ya ni me acuerdo Que fui Como le dije Yo estoy sentadita aquí Y ando contemplando Es media tarde Estoy aquí Sentada Relajada Con razón Mi abuelo decía Un dicho que yo le escuchaba Cada rato Más sabe Inés Por Inés Que por vieja Sí Sí don Aurelio Yo creo que Que sí Tengo que haber sido Psicóloga O algo así O ayudé mucha gente Porque me gusta Y como le digo A esa niña En un momento Me sentí como Con un poquito de rabia Disculpe que lo diga Pero como que bueno Hay que estar ahí ¿No? Ella Tiene que entender Que Que no puede Vivir del que diga Lo otro O de como se ve O si alguien le dijo Fea O si alguien le dijo Que se ve gorda Y le da vueltas Ella tiene una mente Muy débil Don Aurelio Listo Entonces Así como la gente Hace ejercicio Para fortalecer Los músculos Hazle ejercicio Para fortalecer La mente Totalmente A ver Anaí Un consejo Hija Uy mi hijita Todos los días Usted va a hacer Afirmación Usted se va a levantar Usted se va a mirar Al espejo Y va a decir Yo soy hermosa Yo soy perfecta Yo soy fuerte Yo soy amable Yo soy buena Yo soy luz ¿Ok? Usted lo va a hacer Todos los días De ahora en adelante Muy fácil Muy fácil Punto siguiente ¿Cómo? Desde pequeña Tengo dones Enseñale a manejar Esos dones Ese regalo Que le dio El universo Qué lindo Oiga Qué bonito Que me hubiese gustado A mí haber tenido Dones Mírenla Ella tiene dones Y que los cuestiona No No ¿Por qué? A ver Mujer La reta La reta La reta La reta No No la estoy retando ¿Ya? La estoy ayudando Que entiendan Algunas cosas ¿Ya? Que ustedes se fortalezcan Lo que ustedes Se nutra De adentro Tiene dones Pero le aplaudo Pero qué bonito Se los dieron por algo Se los dieron por algo Aprovechen Disfrúten A qué le provecho Si puede estudiar Sobre el tema Estudie Prepárese Me imagino Que eso Tiene que ver Con Con el aura Con cosas así ¿No? Con la espiritualidad Bueno quizás Esta muchacha En alguna otra vida También fue Alguna maestra Alguna bruja O algo así Listo Punto siguiente Sentía una sensación Como si me estuvieran A veces No siempre Golpeando ¿La retiras A esa sensación O se la enseña A manejar? Se la retiro Se la retiras Se la retiro La retiro Mire mi hija Con los años Que yo tengo Uff He escuchado Y he sabido De tantas mujeres Que han golpeado En la vida La mujer Lamentablemente Es El Sexo débil Como dicen ¿No? Puede que usted Tenga esa sensación Porque como usted Tiene miedo Usted es una Una persona Muy miedosa Que acá Estamos tratando De darle fuerza Para poder Ya Está No sé En otra vida O O O O de pequeña No sé Sufrió Algún tipo de bullying Algún tipo de golpes De repente De repente los niños Chicos En los jardines Se pegan Se golpean Hay niños Que no No lo enseñan Y pum Y quizá le quedó Eso de antes Entonces Lo que yo le puedo Decir a la niña Es que Eso no existe No pasó Listo Y si pasó Pasó Listo Ya no está Nadie la golpea Nadie le hace daño Nadie nada Listo Muy bien Punto siguiente Tenía miedo a la oscuridad ¿Eso es de la vida actual O una vida anterior? Nadie tiene miedo a la oscuridad Yo creo que de una vida anterior Ella tiene que haber quedado en el limbo ¿No? Se puede haber quedado en el limbo Entonces sacala del limbo No me refiero a Vamos A sacarla del limbo Me refiero así como que Cuando uno se muere Queda ahí Oscuro ¿Puede ser? Puede ser Entonces sacala de ese limbo Deslimpéala ¿Me puedo preguntar ¿Por qué tiene miedo a la oscuridad? Pregúntale ¿Por qué tiene miedo a la oscuridad? Le dan miedo a los espíritus Le dan miedo a los espíritus Le dan miedo a las cosas como que se mueven Que le agotan Que le tiran Ha tenido una vida muy Muy relacionada con eso De supersticiones Entonces le retiras eso también de una vez Ya que está quedando como nueva Anaí Vamos a retirarle ese miedo a la oscuridad Ese miedo a lo paranormal Ese miedo a situaciones extrañas Retíraselo completo Porque quiero Vamos a retirarlo Anaí Porque te explico Los espíritus existen ¿Por qué? Porque son energía Cuando alguien se muere Tu energía Queda en la tierra Imagínate ¿Cuánta gente no ha muerto en todos estos años? No, pues millones y millones y menos Millones Millones Usted pasa, camina y lo rozó Oh, me tocaron Bueno, me tocaron Pero eso no te va a hacer nada No te va a hacer daño Tú tienes el poder para quitar ese miedo Mira Te hacen daño Te mandan algo por maldad Porque eso pasa o no Es uno el que no le tiene que dar el poder a eso Eso es Inés Uno es el que le da poder a eso Uno Uno es uno Si tú sientes un ruido No lo escuches No tenga miedo Porque eso es feo No existió No pasó Usted se hace la loca Porque esa energía o eso No le puede hacer nada Si usted no lo permite Inés, estamos de acuerdo No le da importancia Inés Ya tienes un fan Tienes un hincha más Yo Muchas gracias Está muy tranquila ella ahora ¿Qué más le podemos quitar o no? Pues mira, a ver qué más le encuentras Hazle una introspección Una revisión total Para que esta vieja empiece hoy Vida nueva Como la más feliz Si yo fui una vida Yo puedo Yo soy una vida pasada de ella ¿O qué soy? Pues anda a búscala A ver qué encuentras Mi abuelo decía El que busca encuentra Si yo fui una vida pasada de ella Necesito que Absorba lo que le digo Que absorba mi Mi tranquilidad ahora La que tengo Ella tiene que ser igual Pasale esa tranquilidad La paso Eso Mijita Todo lo que pasa en la vida Pasa porque tiene que pasar Acéptelo Suéltelo Avance Y está porque Sin tranca Mira que la vida es corta Hay que disfrutar Atrévese a la vida Vea la diferencia Levántese con amor Levántese con felicidad Disfrute cada momento de su vida Con su familia Con sus seres queridos Con sus amigos Quiera Quiera ame No guarde rencores Que no sirven para nada Y aprenda a ahorrar Su dinerito Para que después Usted esté así como soy yo ahora Eso Muy bien Ahora otra pregunta Inés Ese hombre que pasó por su vida Y se fue Porque no tuvo la fuerza Para vencer Una supuesta brujería Y entonces se fue No valoró A Anaí Este si era un príncipe azul O era un príncipe O era un príncipe de otro color O no era un príncipe Yo creo que ese era un príncipe Sin color Eso Listo Entonces háblale de eso Y dile que antes Le hicieron un favor Con esa brujería Que le quitaron un príncipe Que no tenía color Ay mi chita Se siente que ese era un príncipe Pues se equivocó Ese era un príncipe sin colores Era un tipo que solo pasó por su vida Y ya Se dio buenos momentos Bravo Adiós Nada más Agradezca que ya no está en su vida Porque ese hombre No le iba a dar lo que se quería Inés Se quiere una vida de tranquilidad Inés te estoy aplaudiendo Puente Si ella quería una vida De felicidad De comodidad Con él no Este tipo era un Pelado Ahí Entonces le hicieron un favor Con la supuesta brujería Le hicieron un favor Favorazo Le hicieron un favorazo Muy bien Ella está sonriendo Como que lo entendió Ya lo entendió Me quiere decir algo Espera a ver ¿Qué te dice? Dice que le volvió a pasar Ahora Nuevamente Uff ¿Que le volvió qué? Le volvió a pasar algo así Ah entonces Pero Entonces Pero es Cubre la cuna Coraza de amor Y que entienda Que simplemente Se no era Vea Le voy a contar una historia A Anaí Yo creo que esta historia Ya Le sirve Anaí Hace muchos años En la época De las hadas madrinas En la época De las brujas Había la leyenda Según la cual Una bruja malvada Había hechizado Un príncipe azul Y lo había convertido En sapo Y el hechizo Se rompía Cuando una princesa En edad de casamiento Besara al sapo Lógico Tenía que besar al sapo Que estaba hechizado Porque si besaba Uno común y corriente No pasaba nada Entonces Cuenta la leyenda Que La princesa Salió un día En el carruaje Con su ayudante Por el bosque De pantano en pantano Se bajaba Le decía al cochero Que esperaré Para no espantar Un sapo Que había a la orilla Ella con cuidado Se acercaba Se acercaba Y ¡pum! Lo besaba Y el animalito Salía brincando Por el pantano Ella se subía al carruaje Y le decía al cochero Vámonos Era un sapo Y cuentan Que después de visitar Como cuatro o cinco pantanos Se acercó A un sapo grande Que había Y ¡pum! Lo besó Oiga Salieron rayos Centenas Una neblina mágica De todos los colores Y en medio de esa neblina Emergió el príncipe azul Si había roto el hechizo ¡Wow! Entonces Inés ¿Ese que se fue Era un sapo O era un príncipe azul? Un sapo Entonces que se vaya Era un sapo Un sapito Era un sapito Un sapito Bueno Inés No pues mi hija No Era un sapito Ya basta 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 De sufrir por personas Que no son para usted Ya basta No De verdad Don Aurelio Anaís Este día Va a tener que empezar A hacer afirmaciones Va a tener que Empezar a preocuparse Por ella Y va a tener que Que Entender que no es No es Y avanzar Y dar oportunidad Porque ella se queda ahí Como que no la sabe No Fija Si no resultó Avanzamos Adiós No eso que tú Le enseñaste hoy Me pregunta Me pregunta ¿Qué pasa si vuelve? Pero Aurelio ¿Usted qué le respondería Si qué pasa si vuelve El sapito? No Es que a veces Los sapitos vuelven Pero era un sapo Que no lo bese Porque si lo besa Al sapito Le queda gustando Y vuelve Y vuelve Y vuelve Se vuelve tóxico ¿Sí o no? Claro Ya lo besó La primera vez Si era un sapo Hija no Ya que lo quiere Reconociendo Y la próxima vez Le dice al cochero Vámonos El sapo volvió Y arranque cochero Que quiero llegarle Esa es Anaís No Y vuelve el sapito Chao Usted Toma el cochero Y se va Listo Adiós El sapito Que se queda ahí En el pantalón Bueno Inés Ya perdió esta oportunidad Inés Si Anaís quiere más claro Todo lo que le explicaste Que le revuelva un vaso con agua Si lo quiere más claro ¿Dime qué? Que le revuelva un vaso con agua Que le revuelva un vaso con agua Si es que lo quiere más claro Lo que le explicaste Pero más claro Imposible No Imposible No Y si puedo estar ahí Ayudándole Y cuidándole Y protegiéndole Yo Como si fuese su abuela Yo feliz Esta es mía Necesita amor Necesita Cariño Necesita Consejo Hablando de eso Inés Necesita amor La lista Que trajo Anaí Ya la terminamos O sea que ya estamos a punto de regresar Pues Tú la puedes despertar ahora Con un super abrazo Bien cariñoso De oso meloso De oso espiritual Te encargas tú de despertarla Si oyes Por supuesto Bueno Inés Si 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 yo la abrazo Entonces procede a despertar a esta belleza Llénala de amor Llénala de felicidad Y la despiertas Bien contenta Como con ganas de reír No sabe por qué se quiere reír Como si le hubieran contado el mejor de los chistes Pero no importa Que despierte riéndose Sin saber por qué Bueno Ana Aurelia Yo me despido Le mando un abrazo fuerte Y bueno nada Espero estar aquí con ella Y con usted Apoyando a todos Los que están necesarios De aquí Para toda la vida Bueno Inés Todos nos despedimos Despierta a las riendas Y que no sepa por qué Oh my god Wow Hello Hello Wow Wow Me siento como muy tranquila Como muy Así como liberada Como Como no sé Sin ataduras Sin pensamientos Sin problemas Como con una paz Increíble Te hago la pregunta Que le hago a todas las que tienen paz increíble Permites compartir esta experiencia Con otras personas Que también tienen paz increíble Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sí Listo Sí Sí Es un sí Pero gigante Entonces voy a suspender la grabación Para explicarte cómo la puedes ver Perfecto Perfecto Bueno estamos grabando Estamos grabando ¿Qué estabas diciendo? Que nada Que lo adoro Don Abuelio Que estoy muy muy agradecida De verdad que Llevo años Años Pero años Y creo que quizá Yo debía haber sido más firme Ni poder de reacción Con esto Pero lo logré Lo tengo Es un sueño De verdad Que es un sueño Hecho realidad Estar aquí Frente a usted Me hubiese encantado Estar en persona Obviamente darle un abrazote gigante Porque sé todo lo que ayuda Lo que hace por los demás He visto sus videos Me encantan Los recomiendo Cuando me preguntan algo Digo Pero mira Mira a Don Abuelio Mejía Es maravilloso De verdad Estoy muy muy feliz Muy emocionada Para mí esto es Wow De verdad Agradecida Pero así De corazón Es poco De verdad Muchas 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 gracias A María Eugenia Que es un sol Es un sol También Es como Una guía Ella es muy espiritual Es como muy Muy positiva De verdad Que conocerla Para mí fue maravilloso Conocer a ustedes A usted Y a María Eugenia Ha sido para mí Algo muy muy importante En la vida De verdad Que esto va a quedar Para mí Como uno de los momentos Más importantes de mi vida Bueno Muy muy agradecida Muy feliz Adiós Un abrazo gigante Muchas gracias Chao Chao Un abrazo gigante 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!